¿Qué hubo, pandilla, pandillera? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Este fin de semana comienza la grandiosa Fórmula E. La temporada 2024 arranca aquí, en Tierras Mexas. Así, asado, rostizado, mis estimados y mis estimadas, comienza esta temporada grandiosa de la Fórmula Eléctrica. Y este vídeo es para darles un notición. ¡Agárense de las manos! El día de hoy nos contactó un seguidor del canal vía WhatsApp y nos comentó que le sobran tres boletos de adulto y uno de chavalón. Y nos pidió de favor que lo acomodáramos con la pandilla, pandillera del tío Barbaján. Y yo le dije, claro que ahí es, mi sobrino. Así es que la rifa se hará de la siguiente manera. ¡Pónganse abusados! Habrá dos ganadores. Un par de boletos para dos adultos y el otro par será para un adulto y su chamacón para que lo lleve a ver las carreritas. ¿Y en qué consiste la dinámica? Muy fácil. Solamente ir al post de Instagram, o sea, este vídeo, y comentar, yo quiero los boletos, tío Barbaján, y tajear ahí o etiquetar a la pandilla, pandillera que quieran. Entre más comentarios, tejes, más chances tienes de ganar. Este vídeo se va a subir en todas mis redes sociales, pero ojo, la dinámica solamente será en el post de Instagram. Así es que abusado con tu comentario, donde lo dejas, será en el post de Instagram de su servilleta, el tío Barbastvmx, donde escogeremos, o en la chingadereza que hace los sorteos, que escoja a el ganador o ganadora o ganadorcito de este gran giveaway. Regalito de la pandilla, pandillera del tío Barbaján, para que se me vayan de una el sabadaba a la Fórmula E, allá en el autódromo hermano Rodríguez. Pues harta suerte, mis estimados, mis estimadas. Así es que de una, córranle al post de Instagram, para que comenten y compitan. Ah, y el viernes, el viernes, nombraremos a el ganador, la ganadora, el ganadorcito o ganadorcita. Así es que, buen chance, y nos vemos en el que viene. ¡Fuga! Váyanse arrimando a la Fórmula E.